Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar este mini álbum. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido, yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy no os voy a enseñar ningún tutorial, ningún paso a paso, simplemente os traigo este álbum a modo de inspiración para que lo veáis por si os sirve para realizar alguno de vuestros proyectos. Es un álbum de bebé que me han encargado y mirad, por aquí os enseño la portada. Que elegí este papel con las cigüeñas y de decoración le puse otro trozo de papel con una cigüeña en realce. Ahí podéis ver el realce y lo cosí con un papel, perdón, con un hilo dorado. Y luego le puse el título que recorté de uno de los papeles de la colección. Bueno, no os he dicho que los he hecho con la colección de papeles It's a Boy de First Edition. Como veis es un stack de papeles bastante grande, trae tres papeles de cada modelo y ya veis que después de haber hecho el mini álbum aún me ha quedado bastante papel para poder hacer otro proyecto o alguno más. Pues bueno, como os decía la portada, le cosí el trozo de papel y de uno de los papeles recorté el Little Boy que se lo pegué aquí a modo de título. Por detrás la contraportada la hice con otro de los papeles y el lomo se lo puse con este papel de rayas y aquí le hice una, como una blonda, con una troqueladora de bordes. Y por dentro, pues os lo enseño en esta parte, le hice un bolsillo y le he metido un tag. Y luego la estructura es como simétrica, lleva dos páginas por delante iguales, una página del medio que es la que rompe un poco la estructura y luego otras dos páginas iguales que las dos primeras. La primera página es un bolsillo pequeño y le he hecho dentro una tarjeta con un desplegable. Como veis tiene bastante capacidad para poder poner fotos y poder poner texto. La segunda página es un bolsillo pero completo que también lleva otro tarjetón dentro en el que también se pueden poner fotos o escribir la crónica. Y esta página, que es el centro de la estructura, que es la que separa las dos páginas primeras de las dos páginas segundas, pues es un poco la diferente. Tiene este desplegable al que le puse un papel que lo hice continuado, corté en el pliegue, pero le puse todo el papel igual. Y por detrás tiene un desplegable hacia arriba, en el que le puse el papel de los ciervos. Y aquí ya repetiríamos la página como la primera. Otro bolsillo pequeño con otro desplegable. Y la última página, pues el bolsillo grande con otro tarjetón. Y al final, otro bolsillo igual que en la portada, con otro tarjetón. Con otro tarjetón. Pues como veis es una estructura muy sencilla, pero que tiene bastante capacidad para poner muchas fotos en su interior. Y luego, aquí he preparado tres bolsas con restos de papeles que me han ido sobrando, a los que les he hecho también algún borde con la troqueladora. He troquelado corazones, círculos y banner con el resto de papeles. Y uno de los papeles de las etiquetas que traía la colección lo he recortado. Y solo he metido todo en sobrecitos para que una vez que coloquen las fotos en el álbum, pues tengan elementos para ir decorándolo a juego con todos los papeles. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración. Si es así, dejádmelo en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros para no perderos los siguientes vídeos. Muchas gracias a todos por vuestra visita y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.